El Holiday Inn Express Madrid Alcorcón está situado en un pueblo a las afueras de Madrid. Está bien situado para acceder a la autopista y tiene aparcamiento gratuito. Los niños menores de 12 años se alojan gratis. Las habitaciones del Holiday Inn Express Madrid Alcorcón son confortables y modernas. Hay conexión inalámbrica a internet disponible en todo el hotel, bajo petición. El precio incluye un desayuno bufé continental. El hotel también dispone de bar, sala de estar y salas de reuniones. Recepción abierta a las 24 horas. Alcorcón es una ciudad situada a las afueras de Madrid, pero con buenas conexiones con la ciudad. A solo 500 metros del hotel, hay una estación de metro y una estación regional, que ofrecen acceso directo a la capital. El Holiday Inn Express Madrid Alcorcón también está muy cerca de la autopista A5. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.